Hasta la vivienda ubicada en la segunda cuadra de la calle Los Ángeles en el asentamiento humano nuevo de octubre en Suyana llegó un grupo armado de policías que tenían conocimiento del accionar ilícito de esta banda denominada Los Galácticos del 9 de octubre. Los Galácticos del 9 de octubre. Al notar la presencia policial, dos hombres huyeron del lugar, procediendo a los agentes a allanar la caleta. En el lugar se encontraron gran cantidad de piezas de mototaxis y motocicletas, así como de vehículos robados, como chasis, espejos y otros objetos. Asimismo se encontró una mototaxi que habría estado a punto de ser desmantelada por estos delincuentes. El operativo terminó con la recuperación de al menos 15 vehículos, pero no se pudo capturar a ningún miembro de esta organización. Gracias por ver el video. 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 Gracias.